Se donde vives Yo también Oye, ¿y cuánto tardas en aprender de mi dirección? O sea, yo tardé como 10 años Mamá dice que soy especial Pero bueno, cuéntame de ti Iré por ti No, cuelga tú ¿Tengo secuestrado a tu hermano? Oh no, te lo regalo ¿Me colgó? Sí, ma, lo extrañaremos mucho ¿Bueno? Animal, tengo a tu hermano ¿Qué no te importa? Se equivocaron de número No empieces a chillar Estamos en esto juntos Mira, lo sigo intentando Pero tu hermano no está comparando conmigo ¿Buena? Mira, tengo a tu hermano Y a un perro llamado Fido ¿Cómo te atreves, monstruo? Pero el perro no es tuyo Ok, ok, te daré toda mi fortuna Ok Tengo cinco pedos y un chicle masticado Mira, bocoso Yo no soy para tus bromas Así que o me das el dinero O no vuelves a ver a tu hermano ¿Me atreves al chicle? Solo tengo cinco pesos Mira, uno intenta ganarse la vida honradamente Así que adiós, ¿o no?